y hay otra dos pulpadora que está como fuera de ser o sea que ese es todavía aquí se usa esta de pulpadora que cosechan aquí en el área eso es lavadero de café no cree si es la laguna de solimán bosque húmedo el único bosque húmedo que tiene la provincia de monte cristo laguna de solimán la laguna de solimán y de ahí para abajo el que nace el río de rollo caña esto es el cemento que seca el café entonces lo que hay para arriba también está una laguna la laguna de solimán que es la laguna donde nace el río de rollo caña el único bosque húmedo de montecristo de la provincia de monte cristo después todos los otros son bosques secos bosque secos bosque árido bueno estamos en una nueva aventura mi gente de la vida del campo saludando a cada uno de sus seguidores que siempre está ahí pendiente disfrutando del contenido de la vida del campo es saludable la gente transita por aquí a la calle se ve para acá y para allá saludar si quiere si quiere si quiere y vamos aquí damos una vuelta que era que es de timbago a un café no de pulpadora de café si ahí adentro una pulpadora de café estará ahí la pulpadora si quiere nos vamos de aquí vamos a la laguna y nos vemos ahí fui si aquí es donde la familia va vamos no pasa claro que yo vengo ya de una tía que me quede ok vive sola y va acá en cuanto se llama solucionado no vamos a la la solucionado que el 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 Saludos Entonces aquí es la famosa Depulpadora de café Ya no se usa O si se usa Si, esto me quita la cáscara Si, al café Ah, por aquí tienen café Si, café orgánico Que cosechan aquí en el área Si, hay una finca ahí Oh Entonces como que funciona la depulpadora La depulpadora está Allá están los hoyos Se le entra Se prende como una Entonces ella le entra Ok, se echa por allá Por eso hoyo Y ella le quita la cáscara Vamos a ver aquí abajo entonces Por aquí abajo Mira mi gente La depulpadora de café Ella le quita la cáscara Cae ahí Ah, ok Después cae en otra parte Y cuando caen en la otra parte Se lava O sea que todavía aquí se usa Esta depulpadora Si Que es vieja aquí Si, tiene bastante tiempo Tienen una plantica aquí Si ¿A dónde cae el café? El café cuando lo reconoce ¿Cómo lo reconoce? ¿Tú lo reconoces? Se cae ahí Y la tacada Allá afuera El café cae aquí adentro Si Si Y la cáscara Cae allá afuera Ok Y la cáscara cae allá afuera Si Pero tiene mucho Que no lo hacen así Es que fue tiempo el café Fue tiempo Si Claro que Hay una parte de la Que no Que no Que no hay café No 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 Sí, es industrial. ¿Y anteriormente era así eléctrica? Eh, anteriormente era... Era salmísimo, pero más antiguo. Ok. Más antiguo. Mira, aquí hay otra dos pulpadoras. Que está como fuera de servicio. Sí, esa era la que se usaba. ¿Esta era? Sí. El café de pulpado cae de este lado. Y la pulpa cae allá afuera ya. Sí. Ahí ya se entra abajo, ahí se desvulpa, se lava, y luego se saca de ahí, y se lleva a lo que nosotros llegamos para secar. Sí. En secadero. Eh, que está de aquel lado allá. Sí, se pone de aquel lado, se seca. ¿Y este lo van a desvulpar aquí? Eh? Sí. ¿Cuándo lo van a desvulpar eso? Mañana. Mañana? Y vinimos hoy. No, está bien. Sí. Tenía mucho, tiene mucho que no te pulpan. Sí, porque en cada, eh, la época, el año, cada seis meses. Ehh. Y entramos, y le damos. ¿El molino de qué? Para moler y café. Allá se, allá se, allá lo molen. Allá. Allá. No te le damos molino de moleros, no es que lo vas a, sino es, que le, allá. Esa es la laguna, la laguna de Solimán. Entonces, ahí abajo es la laguna de Solimán. Sí, esa es la laguna de Solimán. Bosque húmedo, el único bosque húmedo que tiene la provincia de Montecristo. Ahí, toda esa zona, esa área. Ok. Ahora mismo la laguna está seca. Sí, que miren cómo están los aguacates ahí arriba. Sí, aguacate, zapote. Veo zapote, se da mucho la fruta para acá. Sí. Y cacao. Venga acá. Este es el secadero, de luego que el café allá se, se depulpa, se lava, se pone aquí, en el secadero. En el secadero. Nosotros le llamamos secadero. Este es el cemento, porque seca el café. Sí. Entonces, una área de secado aquí. Aquí, se le da varios, varios días de sol, eh, hasta que se seque. Ya. Y luego se baja, allá a Royo Caña, que allá, allá hay un molín. Allá que se selecciona entonces. allá está el molín, para seleccionar. Hola. ¿Y ustedes? ¿Bien? ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Soy el lavadero? ¿No eres el lavadero ese? ¿Tú crees que eso es hondo? ¿Tú crees que eso es hondo? ¿Eso es lavadero de café? Sí. ¿Pero si es hondo? No creo, no. Ahí se echaba, se sacaba, y aquí se... Y el palo se queda arriba. ¿Porque después que se depulpa hay que lavarlo? Después que se depulpa, hay que lavarlo. hay que lavarlo. Y aquí se seca. No, mira. Vamos a tirar un coco. Un coco. Deja ver. No. Ahí no creo que cría el pecho. Ni el pecho. Ah, eso es un sapo. ¿Dónde? Parece un sapo, pero no. Pues sí. A ver. A ver si se mueve. No, no se mueve. No. ¿Está hondo? Está hondo, sí. Está hondo. Está hondo. Es hondo. Vengan. Lo macho, ponlo así, vengan. Lo macho, vengan. Aquí en esta línea. ¿Y esta semillita? ¿Ustedes la conocen? No. ¿Qué es? ¿Eso se come? Claro. Eso yo lo vi en la era de hielo. Sanica. Eso yo lo vi. Y es bueno. Muy rico. Es bueno. Sanica. No. 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 Ven, ven, ven. A ver. Dale esa cámara, Loli. Haz una carrera, tío. la de pulpadora de café entonces ahí es la famosa laguna laguna de solimán la laguna de solimán la famosa laguna de solimán la comunidad se batecía de agua antes pero de ahí era que salía el manantial y el agua duro y el río caña se alimentaba de ahí famosa laguna de solimán solimán pertenece a solimán tiene siempre dilemas pero se divide entre las tres se divide entre las tres pero mayormente si es puerto plata o es monte cristo casi nunca se ha mencionado que se iba el verde aunque solimán llega lejos para abajo solimán llega casi donde comienza a palo de leche de ramadero ese río caña la cordillera setentrional en el tope mi gente de la vida del campo estamos arriba de la cordillera setentrional mire la carretera y es la carretera que baja es la carretera arroyo caña esa va a loma de pozo prieto ok ahí se sale a gualete se sale ranchete se sale a pozo prieto a te digo jaibón y a la calle ya este lado aquí pertenece a puerto plata y ahí estamos enfocando a puerto plata y aquí estamos nosotros en la fábrica o la depurpadora de café de solimán eso pica y ahí tenemos el mar esa bahía que se ve allá que es en esterón esterón si esterón si esterón si por allá no se aleja se esterón si si no estoy estoy m la laguna entonces esa laguna cuando está llena ahí no cuando está llena siempre el río se mantiene tirando agua para abajo. Se mantiene tirando agua. Desde hace varios años hemos sufrido la seca. Sí. Entonces, vamos en Guadro. Es una reliquia de las dos provincias y de mi pueblo dominicano. ¿Cuántos kilómetros está para arriba? Está como 70 mil. 70 mil. Ya está más allá en Río Caña. ¿Qué está haciendo? ¿Bajando? Ya tiramos. El único bosque húmedo de Montecristi, mi gente. Estamos ahí. Entonces, ¿su tía vive lejos para allá? Sí. Sí. Vario. Toda la carretera. Llegará el dron. Si se va lejos y ya usted no tiene control del dron, ¿qué pasa? Vuelve para acá. ¿Solo? Sí. ¿Está por ramado para eso? Sí. Un muchacho compré una en 10 a 100 mil. Allí abajo. ¿Y esa casita ahí qué? Esa está allí. ¿Está así esa casa? Sí, vivo en allá. Sí. 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 Gracias por ver el video 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 Agárralo muchachos